Buenas amigos y amigas de la biblioteca Como están por todas partes los spoilers de Mother Horizon Se han comenzado a ver ciertamente algunas cartas que han traído Muchas sorpresas Más adelante voy a hacer un video explicando rápidamente Quienes son algunos de los legendarios y planeswalkers que vimos Pero en esta ocasión quiero centrarme en dos cartas Que parecen estar dando unas pistas Sobre el destino de la antigua Myrion Actual New Phyrexian Estas son Arbon Shikari Y claro, Caldra Compline El árbol Shikari es un león Pero también una criatura artefacto con modular Modular es una mecánica que vimos desde la primer visita al plano Siendo esta una característica exclusiva de los árboles Un tipo especial de artefacto Cuyas partes mecánicas estaban unidas entre sí Por energía Y al morir esta energía podía incrementar la de otro artefacto Esta mecánica solo era observable en artefactos claramente mecánicos Nunca en seres orgánicos Por lo que algo debió suceder en New Phyrexian Que obligara a los pocos Myrion rebeldes a modificarse aún más Sin embargo en New Phyrexian Y menos los rebeldes en sus lastimados campamentos Serían capaces de desarrollar tal tecnología Los nativos de Myrion nacen naturalmente con partes de metal en sus cuerpos Más que todo asociados a sus sistemas óseos Pero no energía como tal Esta es una característica vista en pocos planos Más específicamente de los Siderbond de Kaladesh Y los Sper en Alara Podría estar mostrándonos esta carta La intervención de algún planeswalker a favor de las fuerzas rebeldes Si bien Shahili Rey no forma parte de la Gaywatch Y no está asociada de momento a la guerra phyrexiana Si quedó como amiga y aliada de estos Pudiando ser la causante de esta nueva raza de seres Tesserit, un esperita También pudo haber dado una mano a los rebeldes No guiado tanto por un acto de bondad Sino para evitar la proliferación phyrexiana A la que él mismo teme También podría haber una explicación local Algún avance que los propios Myrion lograsen En sus esfuerzos de guerra La segunda carta Caldra No es menos interesante Lo último que supimos del avatar de Myrion Fue cuando Glissa Sunseeker Logró reunir las piezas De la armadura de Caldra En su batalla contra Memna Sin embargo el golem loco Logró controlarlo Glissa entonces usó El nacimiento del sol verde Para destruir al avatar Dispersando de esta forma La armadura una vez más Después de este punto La historia de Caldra Y sus tres partes Se perdió Al parecer Estas fueron encontradas Por los Phyrexian Quienes de alguna manera Lograron completar Al avatar de Myrion Convirtiéndole en el avatar De New Phyrexian Lo más probable es que El Shnorn De alguna manera Averiguase sobre Caldra Y ordenase encontrar Las tres partes de nuevo Siendo Jiguitaxias Quien se encargase De la modificación de este No sabemos mucho Del nuevo Caldra Pero ciertamente Este es Un rival Casi invencible Para los rebeldes Myrion Añadiéndose a Traxa Los temibles pretores Y sus millones de tropas Altamente letales No hay mucha más información Sobre New Phyrexian Y al parecer Por lo menos dentro de un año No la veremos Ya que este año Terminaremos en Innistrad Y se presume fuertemente Que Kamigawa y Shandala Son los siguientes planos En recibir expansión En el siguiente año Por lo que aún debemos esperar Un rato Antes de volver a ver este mundo Pero por lo menos Tenemos algunas cartas En este set Modern Horizons Que nos muestra un poco Este plano Sin más Se despide usted Splitwalker Su amigo El bibliotecario Hasta la próxima Si te gusta Magic the Aethering Otros juegos De cartas intercambiables Juegos de rol Y juegos de mesa Cards and Dice Es tu lugar Acá encontrarás Un ambiente agradable Y una excelente atención Eso sin mencionar Los insuperables precios Tanto en productos cerrados Como en singles Nos encontramos ubicados En San Pedro Montes de Oca Centro Comercial Calle Real Local 21 Teléfonos 2253 3536 Visítanos para pasar Un buen rato Un buen rato Y una excelente atención Y una excelente atención